Durante años fui agente de bolsa, el trabajo de mis sueños. Mi labor era traer a nuevos clientes a la firma. Era la conexión entre ellos y el mercado. Si querían comprar o vender, debían llamar para que un operador bursátil ejecutara la orden en su nombre. Mi trabajo era importante porque hasta hace no muchos años, la única forma en que un inversionista podía invertir o hacer trading en bolsa era a través de personas como yo. Pero pregunto, ¿hoy en día a alguien se le pasa por la cabeza? ¿Llamar al broker para comprar o para vender, sabiendo que lo pueden hacer por sí mismos, a través de la plataforma y usando internet? Por supuesto que no. Esto lo que quiere decir es que hace mucho tiempo, el agente de bolsa pasó a realizar una labor secundaria que nadie necesita. La tecnología hace mucho tiempo los ha reemplazado. Las firmas atraen a nuevos clientes a través de internet y las redes sociales. Y los clientes tienen a su disposición, en el ordenador o en el móvil, las plataformas para hacer trading. Y esto que ha ocurrido con esta fantástica profesión, ya ha pasado a millones de otros empleos y ocurrirá con muchos otros en el futuro. Los cambios ni tú ni yo los podemos controlar, porque son tendencias en la economía. Y los únicos que se podrán beneficiar de esas tendencias son las personas que se adaptan a ellas. Paradójicamente, hoy yo vivo el internet. Una herramienta a la que si no me hubiese adaptado, habría destruido mi carrera profesional. Esto fue para mí un cambio increíble, un cambio de paradigma, de mentalidad. Una adaptación brutal para usar a mi favor herramientas que son gratis y que me permiten monetizar mi talento. La tecnología no te pedirá permiso. Si tú no te pones listo, simplemente te echará hacia un lado como un mueble viejo que nadie quiere usar. Y en este caso, o te pones a llorar o te adaptas. La tecnología no te pones listo, simplemente te echará hacia un lado como un mueble viejo que nadie quiere usar.